¿Qué es el Plan Nacional de Acción Política? El Plan Nacional de Acción Política, que fue el día sábado y domingo, con la realización de la Jornada Nacional de Actualización Ideológica y Política, Arjimiro Gavardón. Arrancó en el seno del partido y también en el movimiento popular con el que tenemos y desarrollamos actividades, arrancó la campaña nacional de formación ideológica Arjimiro Gavardón. En los 200 cuadros nacionales y de las estructuras intermedias del Partido Comunista, de la Juventud Comunista y de los Frentes Políticos de Maza, estuvimos trabajando durante los días, viernes en la noche, todo el sábado y parte importante del domingo, en todo lo referente al programa de lucha de los comunistas en Venezuela, al desarrollo de la línea política del partido en siete ejes que vamos a sostener durante el presente año y al esfuerzo por fortalecer la organización revolucionaria del proletariado, la organización marxista-lenimista de la clase obrera, al Partido Comunista de Venezuela, que es donde deben venir a militar los obreros y las obreras venezolanas. Les invitamos, este es su partido, no hay otro partido en Venezuela que prese los intereses de la clase obrera, del pueblo trabajador de la ciudad del campo, no lo hay, es este el Partido Comunista. Les invitamos a acercarse, a discutir con nosotros, a que trabajemos juntas y juntos y a que en el proceso de la lucha nos vayamos identificando y muchas y muchos de ustedes se incorporan al Partido Comunista. Este es su partido verdadero, este es el partido de la Revolución Venezolana, porque la Revolución Venezolana necesaria es la Revolución Proletaria. Efectivamente debe transitar el curso de la Revolución Nacional Liberadora, pero si no tiene el referente estratégico de la Revolución Socialista, no podrá emancipar a la clase obrera y a todo nuestro pueblo de la dominación del gran capital.